Dice la Biblia que el Señor Dice, más Jesús llamándolos dijo Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis Porque de los tales es el reino de los cielos ¿Sabe que en ese momento la actitud religiosa Era que Él estaba enseñando, las personas estaban oyendo Y venían los niños corriendo y querían estar con Él ¿Sabe? Los niños tienen percepción espiritual Los niños todavía no están afectados por la madurez O por la pérdida de esa gracia de Dios Entonces, dice la Escritura que cuando los chicos quisieron venir Los pararon y no los dejaron entrar Él dijo, momentito, los verdaderos dueños del reino de Dios son ellos Así que déjenlos venir Fue una expresión muy fuerte Darles una categoría tan alta a esas personas A esos niños ¿Qué es lo que Dios valora tanto En los niños Que los considera los dueños del reino de Dios? ¿Qué es lo tan especial de Dios con los niños para hacer ese planteo? Es más, más adelante confirma esa postura Cuando habla con los discípulos y les dice De cierto os digo Que si no os volvéis y os hacéis como niños No entraréis en el reino de los cielos Los discípulos Estaban preguntando cuál de ellos era el mayor Y Dios dijo, momentito Llamó a un niño, lo paró ahí y le dijo Le dijo Si ustedes no se hacen como ellos No puedo entrar al reino de los cielos ¿Qué está queriendo decir el Señor con eso? Dice Hermanos No seáis niños en el modo de pensar Sino Sed niños en la malicia Pero maduros en la forma de pensar Porque el Señor dijo que si no nos hacemos como niños No entraremos en el reino de los cielos Pero también dice la palabra Que tenemos que madurar espiritualmente Para no ser niños fluctuantes O que para poder recibir una palabra profunda de Dios Tenemos que madurar Dice cuando quise enseñarles Dice Pablo No pude ministrarles Porque resulta que todavía son niños espirituales Y no pude darles una palabra fuerte Pero al final hay que ser niños O no hay que ser niños Entonces la Escritura dice Muy bien clarito Hermanos No sean niños en el modo de pensar Sean niños en la malicia Entonces Dios está hablando de nuestra pureza De nuestra inocencia como niños Cuando Dios quiere que nosotros caminemos con Él Así que La Biblia nos muestra Que si no nos hacemos como niños No entraremos al reino de los cielos Pero señores yo soy bueno Si no sos como niño Por más bueno que seas no vas a entrar Pero yo hago mucha misericordia a la gente Si no sos como niño No vas a entrar Si estás haciendo Sos muy religioso Y haces muchas cosas Si no sos como niño No vas a entrar Se lo dijo a los discípulos Que le estaban sirviendo O sea que No dejó mucho lugar a dudas ¿Y por qué tenemos que hacernos como niños? Quiero contarle el inicio de la historia Fue como dejamos de ser niños como humanidad Todo nació en el huerto del Edén Cuando Eva y Adán estaban viviendo en ese lugar Felices No les faltaba nada Hasta que apareció la serpiente Y les trajo una tentación Y les dijo Ah sí que no pueden comer de los frutos del Edén De aquí Y le dijo Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto Contestó la mujer Es sólo del fruto del árbol que está en medio del huerto Del que no se nos permite comer Dios dijo No deben comerlo Ni siquiera tocarlo Si lo hacen morirán Estaba claro que Dios le dijo Ese es un árbol muy peligroso No sólo no coman del fruto Ni siquiera toquen ese árbol Y se ve que ellos entendieron tan fuerte eso Eva vio que el fruto era delicioso en apariencia No se había dado cuenta Ellos pasaban y agachaban la cabeza Porque Dios les dijo Ese árbol es muy peligroso Ese fruto es muy peligroso Creo que no lo entendieron Y entonces la serpiente lanza su mentira Y sus medias verdades Y le dice No morirán ¿No? ¿Saben qué? Ellos mordieron y no murieron al instante No cayeron como envenenados Pero hasta ese día Adán era inmortal Él comía del fruto del árbol de la vida Tenía libertad para vivir por la eternidad Pero después del mordisco Empezó a envejecer Y murió Así que entró la muerte a la humanidad A través de Adán y Eva Entonces No morirán Respondió la serpiente a la mujer Dios sabe Por eso no les dijo nada Dios sabe que en cuanto coman del fruto Se les abrirán los ojos Y serán como Dios Con el conocimiento del bien y del mal La mujer quedó convencida Vio que el árbol era hermoso Recién ahí se dio cuenta Y su fruto parecía delicioso Quiso la sabiduría que le daría Cuando Dios les habló de que no se acerquen a ese árbol Lo que les estaba diciendo Es lo que a ustedes los protege Y los mantiene bendecidos Es la inocencia que tienen Y ese es el árbol que trae conocimiento del bien y del mal Pero la serpiente le dice No Come porque se te van a abrir los ojos Eso es cierto Y cuando sucede eso Dice que ella miró y se tentó Le dije se harán como Dios Y le gustó la idea del conocimiento Para ser como Dios Saben que esa tentación La serpiente la sigue soltando hasta hoy Y suena tentador Si conoces y aprendes Y sabes mucho No vas a necesitar de Dios Es más Hoy en las universidades enseñan eso Aunque no lo digan expresamente Probalo Si no lo pueden demostrar No creas en nada Tu conocimiento te hace Dios a vos Vos podés decidir Qué hacer o qué no hacer Y eso hace que la cultura Sea una cultura independizada de Dios Hoy Que dice Mira ¿Qué crees en Dios? Ah sí Yo creo en todas las deidades Y creo que todos son buenos Y que todos los caminos llevan ¿Quién te dijo eso? ¿Dónde lo leíste? No Ese es mi pensamiento Yo decidí Cómo son las cosas espirituales Son sus propios dioses Mira Dios Si necesito ayuda Voy a hacer alguna pregrinación Alguna cosa Y te voy a pedir Pero mientras tanto Déjame hacer a mí Mi vida Y tomar mis decisiones El Dios que maneja todo Soy yo mismo La humanidad entró En esa variante Por causa De que comieron Del fruto Del conocimiento Del bien y del mal Dice Así que tomó del fruto Y lo comió Después Le dio un poco A su esposo Que estaba con ella Y él también comió En ese momento Se les abrieron los ojos Y de pronto Ellos pensaron Que iban a sentirse dioses Y de pronto Sintieron vergüenza Por su desnudez ¿Qué había pasado? Se les cayó La inocencia Entonces Cosieron hojas de higuera Para cubrirse Dice la escritura ¿Saben qué? Les decía Esa tentación Sigue hoy Al punto Que el apóstol San Pablo Le dice A los corintios Me preocupo Por ustedes Tal como lo hace Dios Pues yo prometí Entregarlos En matrimonio A un solo esposo Cristo A él Quiero presentarlos A ustedes Los quiero presentar A Dios Como una virgen pura Pero me temo Que así como La serpiente Engañó a Eva Con su austucia La mente de ustedes También se corrompa Y se desvíen De la pureza De la devoción A Cristo La Biblia Declara Que el diablo Sigue Tratando de tentarnos A masticar Del fruto Del conocimiento Del bien y del mal Poner nuestro razonamiento Por encima De la palabra De Dios O de las declaraciones De Dios O de la voluntad De Dios Entonces Dice Yo los quiero presentar Como a una novia virgen Que se va a casar Con el Señor La novia Que va a vestir De lino fino Y va a hacer Las grandes bodas Del cordero Pero me temo Que la serpiente Los engañó A ustedes También como a Eva Y ahora Está corrompiendo Sus pensamientos Bueno estoy analizando Me parece que las iglesias No son así como esa Que se va a casar Con el Señor Porque he visto Algunos adentro Que son medio torcidos Y que dicen Que son cristianos Y hacen macanas Y mi líder No fue de buen testimonio Así que Ahora voy a mirar bien Pero yo no me acerco A la iglesia Porque Si Dios dijo Que su cuerpo Es su cuerpo Bueno Pero hay personas Incorrectas Dios dijo Que el diablo Plantó cizaña Y que vas a encontrar Pero el día del rescate Van a cosechar a los buenos Y los demás Quedan acá Dios lo está planeando Perfectamente Pero ahora Nos tomamos El atrevimiento De examinar Lo que Dios dice A ver si lo vamos A probar o no Y nuestro pensamiento Dice Se corrompe Y Se desvían De la pureza En la devoción A Cristo ¿Cómo se nota Cuando perdemos Esa Esa pureza Original La perdemos Cuando empezamos A perder El primer amor Cuando nosotros Recién nos convertimos Nos parece que todo Es celestial Y vemos lo espiritual Cuando empezamos A acostumbrarnos Y pasan los años Como cristianos Empezamos a notar Defectos En las personas O en algunas organizaciones O en algunas actividades Y empezamos A mirar lo natural Si usted se mantiene Enfocado en el Señor Se va a dar cuenta Que la gloria de Dios Está en vasos de barro Entonces Cuando usted empieza A dejarse contaminar Por el Voy a analizar todo Porque ahora soy maduro Y yo sé Mirar las cosas Te estás haciendo Cada vez un poquito Más tu propio Dios Y estás analizando todo Y entonces Empezás a dejar De ver la gloria De Dios Para ver El vaso de barro La organización De barro La iglesia Que es de barro Porque estamos Todavía aquí En la tierra Estamos viendo A los líderes O a los pastores De barro Ah no Yo a los pastores No creo mucho Porque había uno Que era mi vecino Y hacía este Y hacía lo otro Así que Los pastores Y como el fruto Está masticando el fruto De su propio razonamiento Y propio análisis En cambio El que se mantiene Enfocado a Dios Dice Este debe estar tocido Allá hay otro Allá hay otro Pero Dios sigue siendo santo Y Él es el que sigue eligiendo Quién le va a servir Y quién no Él es el que sigue llamando Al que tiene que llamar Y Él es el que va a pagar Con justicia A cada uno Según lo suyo Pero está dentro de la iglesia Dios mostró Que el diablo Sembró cizaña Y que puede estar mezclado Pero empezamos A analizar Todas las cosas Sin entrar A cuando Dios Te hace un llamado Me acuerdo cuando Yo estaba Dedicado A ser un empresario Y le dije a mi viejo Largo todo Voy a ser Pastor Ay mamita querida Se me prendió fuego Troya Y el caballo Y todo junto Y Y mi viejo Me desplegó Todos los libros Porque es un hombre Muy sabio Y es un hombre De muchísimo conocimiento Que todavía me sorprende Y entonces Él me desplegó Las razones Por las cuales No era correcto hacerlo Por lo cual No estaba bien Y la verdad Que casi Le pegó un mordisco Al fruto Imagínate tu futuro Imagínate cómo vas a vivir Imagínate la economía Imagínate tu familia Que se yo Y era Es el fruto Que uno lo hace Gente bien intencionada A veces te lo ofrece ¿Sí o no? A volvernos como niños Volvé a la inocencia Del principio Volvé a creer Legítimamente Volvé a creer Aunque algunas cosas Parezcan insensatas Cuando eras niño Podías creer cosas Podías creer cosas Podías creer cosas A mí me dijeron Y lo vi en las En las revistas Y en los cómics Que Superman podía volar Pero no había Nada lógico No había ningún Este Ningún elemento Que lo sustente No había ningún Ningún mecanismo Que lo impulse Para que él Vole hacia arriba Él solo hacía así Y volaba Y yo le creía Y lo soñaba Y lo imaginaba Porque era niño Hoy si me dicen Mira en el diario Vi que hay uno Que vuela Si no tiene nada Que me muestre Quien lo agarra Porque Porque ahora Ya no soy niño Como era Pero en las cosas De Dios Dice Seguí siendo niño Y atrevete a creer Lo que nadie cree Y si Dios dice Que una persona A la que el médico El hijo No se puede sanar Y vos tenés corazón De niño Vas a decir No yo sé Que Dios La va a sanar Y se van a reír De lo tuyo Pero después Van a tener que explicarte Por qué está sano Y por qué No quedó en el camino Es porque Dios Nos llama a ser Como niños En la fe A ser como niños Y ser capaces De creer Todo Uno comete errores Con toda certeza Cuando yo era niño No vivía acá Pero tenía familiares Acá en resistencia Y veníamos Dos, tres veces por año Con mi viejo Para acá Uno de los años Que vinimos Salió en los diarios En ese tiempo Había un diario grandote Que se llamaba El territorio Salió en los diarios Que un niño Le habían comprado De regalo Unas vestiduras De Batman Y el muchacho Se trepó a la azotea Y se mandó Con el Con el traje De Batman Primero Que no le iba bien La hitorieta Porque Batman no vuela Así que le explicaron Mal En segundo lugar Tendría que haber sabido Que era una fantasía Para hacer eso Estaban en construcción Y había un montículo De un metro sesenta De arena Así que se pegó Perraza en la arena Y no le pasó nada Es más Me acuerdo Cómo cerraba La nota La nota del territorio Decía El niño cayó No se hizo Ningún golpe Pero inmediatamente Los padres Lo rescataron Lo llevaron adentro Y le dieron Una bate y paliza Y cerraba así El informe Yo ya era adolescente Cuando pasó Y decía ¿Cómo se va a tirar De arriba Con un traje De plástico Que es Batman? Éramos capaces De creer cualquier cosa Y Dios dice Tantas cosas Te engañaron Que dejaste de creer Ahora ya sos Más inteligente Para verlo Pero en las cosas espirituales Mantenete como niño Y si Dios dice Que lo va a hacer Lo va a hacer Si Dios dijo Que vas a vencer Vas a vencer Si Dios dijo Que te va a sanar Te va a sanar Si Dios dijo Que no importa Lo que sea Él lo va a hacer Porque Dios quiere Que seamos como niños Alguien me lo dice Ahora Cuando Eva Y Adán Pecaron Lo digo en ese orden Porque así fue la caída ¿Qué perdieron Delante de Dios? Número uno Perdieron la seguridad De la inocencia Desde ese día Ellos tenían que cuidarse De las bestias De los alacranes Del hambre De las tormentas De lo que sea La inocencia te protege La inocencia espiritual Confiar totalmente La palabra dice Que el Señor Guarda aquellos En quienes Su corazón Y sus pensamientos En él perseveran Si yo estoy soñando Creyendo Y amándolo a él Y creyéndolo a él Pase lo que pase Entonces estoy protegido Por un marco de inocencia El diablo me quiere Amenazar Viene a hablarme Para intimidarme Pero yo estoy protegido Por la inocencia espiritual De saber Que él me ama Y me va a cuidar Cuando vos estás Creyendo las pavadas Que te enseñan acá abajo Que Papá Noel Y que los Reyes Magos Y que no sé qué Después te vas a Vas a hacer Te vas a frustrar O vas a sentir La desilusión De que no era real Pero la palabra dice Que los que confían en él No fueron defraudados Nunca vas a ser defraudado Por ser como niño Y confiar en el Señor ¿Alguien me lo cree o no lo cree? Así que Declaro sobre ustedes ahora Un manto de la inocencia De Dios Reactivada Y sobre los conectados también Segundo Perdieron la seguridad De la inocencia Se apartaron de Dios Los apartaron de Dios Dios los echó del huerto Y de su presencia ¿Saben? La gente que empieza A comer del fruto Empieza a ver El vaso de barro No ve la gloria de Dios Empieza a argumentarse El diablo lo alimenta Con muchos argumentos Y se terminan apartando De la iglesia Mire cualquier persona Que apostató de la fe Acuérdense que dijimos Que es Ah un hermano Que antes venía Ahora no viene a la iglesia Un hermano Es un apóstata Alguien que Comió demasiado del fruto Y encontró razones En su mente suficientes Para entregar La bendición De vivir En la presencia de Dios En la voluntad de Dios En el centro De lo que Dios quiere Y elegir Pasarla mal Porque después Ellos mismos te reconocen Estoy terrible Necesito volver Pero me cuesta O no puedo Porque estás indigestado Del fruto Del conocimiento Del bien y del mal Deberías venir Y olvidarte Y volverte niño Y volver a la iglesia El que está conectado O el que está viendo Esto por video Le animo a que no se quede Fuera y lo haga Así que uno Cuando pierde la inocencia Está apartado De Dios Cuanto más Inteligente y sabio Te crees En lo espiritual Más lejos Te estás poniendo De Dios Tercero Fueron separados De la amistad Con Dios La Biblia La Biblia dice La Biblia dice Que no solamente Ellos estaban En el huerto Con todo lo que querían Y Dios estaba Allá en su mundo Sino que todas las tardes El Señor venía A pasar tiempo Con ellos Y caminaba Con Adán Al fresco De la tarde Dice la palabra Había una amistad Una comunión Que se cortó Violentamente Cuando ellos Perdieron la inocencia Eso le pasa A los cristianos Que empiezan A usar su razonamiento Por encima de la fe No estoy diciendo Que no seas inteligente Dios nos hizo inteligentes Para que usemos La inteligencia Alineada con Dios Entonces Su inteligencia Alineada con la fe Lo lleva a otro nivel Y en vez de tener La mente normal De una persona inteligente Tenemos la mente De Cristo ¿Cuántos van entendiendo eso? Siguiente Perdieron acceso A los recursos del reino Adán tenía acceso Al árbol de la vida Y comía de él Para no morir nunca No pudo hacer eso Perdieron acceso A la productividad Sin límites Y sin demoras Que tenía Adán Adán plantaba Aquel cosa Y le daba Así como loco Ahora estaba peleando Con cardos y espinos Fuera del Edén Porque había perdido El acceso A la productividad Por eso hay tanta necesidad Y tanta escasez Aquí en esta tierra Porque el hombre Perdió la inocencia Cristiano que pierde La inocencia Se le hace cuesta arriba A la economía Se le hace cuesta arriba La salud sobrenatural Y todas las cosas ¿Qué más perdieron? Perdieron la vida eterna Y hay cristianos Que la pierden Por dedicarse A pensar demasiado ¿Se sigue o no? Por causa De perder la inocencia Entró la enfermedad Y entró la pobreza Te conviene ser como niño Para tener la plenitud De Dios Creo que lo están entendiendo Por la cara de serios Que tienen Creo que lo están entendiendo Aleluya ¿Saben qué más entró? Por perder la inocencia Y no ser como niños Perdieron La armonía De su familia Comenzaron los conflictos Yo no sé Cómo habrá sido El matrimonio De Adán y Eva Después Que fueron echados Del reino Porque empezaron Los problemas económicos No volvía nunca Porque estaba todo el día Tratando de conseguir Algún fruto Para comer Alguna cosecha Para comer Los hijos Empezaron con los líos Se peleaban No se bancaban Abel y Caín Eran como Caín y Abel Y Entró la muerte A la familia Ellos vieron El primer asesinato Entró la discordia Entró la pelea Entró la enemistad ¿Saben? Es feo Perder la inocencia Porque lo que nos une A Dios Es que nuestro corazón Sea un corazón Como el del Señor Dios nos llama A ser personas Inocentes A ser como niños Bueno Si tengo que ser Como niño ¿Cómo hago Para ser como niño? ¿Qué hago? ¿Qué dice Dios? ¿Qué nos enseña? Tengo que tener Una actitud especial Una actitud especial De 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 querer aprender De querer recibir Porque las cosas Del cielo Solamente Vienen reveladas A los niños ¿Saben? Cuando volvieron Los 70 De haber salido A hacer invasión Bueno De salir a predicar Sobrenaturalmente Dice Dice que Cuando Volvieron Le contaron Y en esa misma ocasión Jesús se llenó De gozo Del Espíritu Santo Y dijo Mira la oración Que hizo Oh Padre Señor del cielo Y de la tierra Gracias por esconder Estas cosas De los que se creen Sabios Y entendidos Y por revelárselas A los que son Como niños Si Padre Porque así Te agradó Cuando uno Es alguien Que Se apoya Demasiado En su conocimiento Está perdiendo La frescura Y Dios No te puede Revelar No quiere Revelarte Porque las tiene Escondidas A los que se creen Sabios Y entendidos El apóstol Pablo Se fue a predicar A Grecia Ellos son Los pensadores La cuna De la De la filosofía Los grandes pensadores Como Sócrates Platón Sófocles Y todos esos Eran los de ese territorio Fueron la cuna De esos Pensamientos Y cuando él fue a enseñar Tenía tanta riqueza cultural Por haber sido formado A los pies de Gamaliel Que se sentó Y les dio una cátedra Sobre la Torah Y los inicios del universo Y la realidad de Dios Y todo esto Y les habló Y fue magistral Y se salvó El líder del Areópago El que estaba a cargo De eso Y después un par De personas más Ese fue toda su cosecha Cuando él Vuelve a predicar A los griegos Ya va a la ciudad De Corinto Y ahí estaban Los corintios Con toda su mentalidad Filosófica Y él dijo Cuando fui a ustedes Decidí no saber nada Sino sólo a Cristo Y a este crucificado Ya no fue como un sabio Ya fue como un niño A predicar Y cuando estuve entre vosotros Estuve con temor Y temblor Estaba hecho un niño Llevando la palabra A los que eran pensadores Y filósofos ¿Sabes una cosa? Porque a Dios Le agradó revelarle A los que tienen Corazón de niño Todos los secretos De Dios Los cristianos Que ahora ya saben todo Y ya miden Y ya dicen No a mí no me van a pasar El cuarto en esto Y yo ya sé aquello Y todo esto El Señor les cerró La canilla De la revelación Pero a aquellos Que siguen caminando En corazón inocente Dios les revela Las profundidades del cielo Y mientras más te revela Más tiene Te reveló sanidad Vas a ser sano Y vas a sanar a todos Te reveló la prosperidad Vas a ser próspero Y vas a borrar por la gente Y van a ser prosperados Todo lo que Dios te revela Te cambia la vida Aprendamos a ser como niños ¿Será que realmente Eres como un niño? ¿Será que realmente Eres como un niño? No, los niños No dicen amén Si eres como un niño Respóndeme Ti Un día se acercaron Los discípulos A hablar con el Señor Escuchen Miren el planteo Que le hacen Vinieron los discípulos Vieron muchos milagros ¿Vos sabés que pude Caminar sobre el mar? Ah, pero yo sané a este otro Y yo hice el otro Y contaban las grandezas de Dios No, pero lo mío Más grande que el tuyo No, lo mío Más poderoso que lo tuyo Lo que yo hice Y mi milagro Más grande que el que vos hiciste Venían Vamos a hablar con Jesús Y listo Se presentan Y le dice Los discípulos Vinieron a Jesús Diciendo Señor ¿Quién es el mayor En el reino de los cielos? En otra versión dice ¿Quién de ellos Sería el mayor? Entonces Jesús Un momentito Llamó a un niño Y lo puso en medio De cierto os digo Que si no os volvéis Y os hacéis como niños No entraréis en el reino De los cielos Pero yo hago milagros Muchos milagreros No van a entrar Pero yo te predico Y sirvo Si no te hacéis como niños Ni lo pienses Que vas a entrar Y no le estaba diciendo A los impíos Ni a los sacerdotes religiosos Ni nada Se lo estaba diciendo A sus propios discípulos Y cualquiera Dice Así que Le sigue enseñando a ellos Con el niño Ahí con él Quiero que sepan algo Ustedes que se creen grandes Así que cualquiera Que se humille Como este niño Es el mayor En el reino De los cielos La marca Que te vuelve un niño Y te mantiene un niño Es la humildad En tu corazón Cualquiera que se humille Como este niño Ese niño No lo estaban fajando No lo estaban avergonzando Simplemente estaba ahí Diciendo ¿Y? ¿Yo qué hago acá? Es solo un niño Humildad absoluta No humillación Te avergüenzo Humildad absoluta ¿Saben? Cuando las personas Dejan de De beber de Dios Y de consagrarse Y de amarlo totalmente Y su corazón Se empieza a corromper Lo primero que empieza Es a ver Cuán valioso soy ¿Qué lugar me dan En la iglesia? ¿Me dejan esto? ¿Me dejan lo otro? ¿En qué lugar me sientan? ¿Me saludó el pastor O no me saludó? A ver ¿Quién soy yo acá? Cuando usted empieza A mirarse a usted mismo Usted está perdiendo La niñez Y empieza a perder Todas las cosas Que pierden Lo que pierden En la inocencia Los demás Los que están Como niños Simplemente disfrutan Lo que tienen Por delante Sin estar midiéndose Con los demás ¿Es un verdadero niño? ¿Tí? Sean hambrientos De la palabra Acá te explica Cómo ser niños Por lo tanto Dice el apóstol Pedro Desháganse De toda mala conducta Acaben con todo Engaño Hipocresía Celos Y toda clase De comentarios hirientes Alguien diría Mmm Los niños No dicen comentarios hirientes Los niños No tienen celos Ah Pero mi hermanito Es celoso No, no, no Los chiquititos Estoy hablando No tienen celos No hay hipocresía Son transparentes Terminan con todo Engaño Y no están planeando Maldades Dice En cambio Versículo 2 Como bebés recién nacidos Deseen con ganas La leche espiritual Pura Para que crezcan Una experiencia Plena de salvación Hambrientos De Dios Los bebés Son hambrientos De la palabra Fresca De Dios Le hace bien Ir creciendo Con alimento Sólido Pero me encanta Que me hablen De Jesús De la salvación De la sangre De mi transformación De mi vida Eterna Me encanta Siempre un buen Trago de leche A pesar de que Dios Me esté dando Revelaciones Profundas A mi me pasa Que he estado En lugares O veo videos Siempre veo videos Que me ministren Y vienen verdades Tremendas Que las anoto Y a veces Hasta el Señor Me revela cosas Y saco mensajes Para predicar De las cosas Que estoy recibiendo Y viendo en los videos Pero cuando alguien Predicó el mensaje De Cristo Y veo gente Que se quebranta Y empieza a llorar Y a buscar de Dios Y gente que pasa A aceptar a Cristo Me quebranto por dentro Me encanta beber A torrentes El mensaje fresco De que Jesucristo Es el Hijo de Dios De que Él me amó Hasta la muerte De que Él es Mi pastor Y no me falta nada Y de que donde yo esté Él me lleva de la mano Y que viene de nuevo Y me viene a buscar Y que mi eternidad Está con Él Que si acá Se habla de prosperidad Si es así Si cantamos coro lento Coro rápido Eso es lo de menos Él me ama Y esa es la leche Que quiero beber Recibir Y predicar Y enseñar Siempre Y Dios En la boca En la boca En la boca de los niños Y de los que maman Eso no sabe Ni siquiera cantar Usted puede llegar A cantar Como Pavarotti O como Celine Dion O como alguno De los grandes De este planeta Que saben adorar Que saben cantar Y estremecernos Con sus canciones Pero el más pequeño Que adora Es lo que al Señor Le agrada Dicho de una manera Más dura Si hay un bebé Llorando Dios disfruta La adoración De un bebito Llorando Más que la de una hipócrita Que esté cantando No sé si me entiende Porque la adoración Tiene que ver Con el corazón Y cuando usted Tiene corazón de niño Entonces su adoración Se perfecciona Y llega en abundancia Al cielo Que alguien diga un amén Aleluya Esto lo dejó quieto A algunos Así que No lo recibas vos Pégale al lado Y decirle Al de al lado Porque yo no sé Cómo adora Al que está al lado tuyo Aleluya Para Dios Es mayor alabanza Un bebé llorando Que un hipócrita Cantando ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Seamos como niños ¿Se anima a tomar la decisión? Aleluya Así que Upa Póngase de pie un momento Aleluya Aleluya Para no distraerse un momento Cierre sus ojos Me quedan poquitos minutos Para ministrar Yo tenemos que le hables A Dios con tu boca Y le pidas Que querés ser como niño Que querés volver A la fe inicial Y que querés crecer En tu inocencia Con Dios Hicíselo con tu boca Ahora Ahora Señor Yo no quiero Que haya cosas Que no me puedas revelar Porque mi corazón Está demasiado Razonador De lo espiritual Yo no quiero Señor Perder mi comunión Mi amistad Los recursos del cielo No quiero perder nada Yo quiero nadar En tu gloria Y en tu presencia Quiero ser un hijo Y dijiste muy seriamente Que si no me vuelvo Como niño No voy a entrar En el reino de Dios ¿Me podrías ayudar Señor? Papá ¿Me podrías ayudar? Por favor Yo quiero ser Señor Yo quiero ser un niño Quiero tener la inocencia De un niño Te pido perdón Por mi orgullo Te pido perdón Por haberme sentido Más grande que otros Señor Te pido que me enseñes A tener hambre De tu verdad Fresca Dios mío Quiero que mi adoración Te guste Quiero que Nunca me encuentres Cantando Tal vez con mis manos Levantadas Y mi pensamiento Criticando Juzgando Menospreciando O simplemente Enojado con alguien Los niños Son perdonadores Al otro día Se olvidaron De lo que pasó Con su amiguito Yo sé Que cosas Que tienen que ver Con situaciones Que pasaste En tu vida Te hicieron ser Alguien que se puso A razonar Para defenderse Si te maltrataron Te ignoraron Te menospreciaron Te abusaron Verbalmente Físicamente Sexualmente Si Te falló Un cristiano O un líder O un pastor Todo eso Te hace madurar Para protegerte Y Dios Y Dios dice No te dejes Engañar Por la serpiente Ni toques Ese árbol Es muy peligroso Prefiero Que confíes En mí No importa Si alguien Te falla Siempre estoy Yo arriba Que nunca Te fallé Tal vez Tengas que Quitarte La amargura Y perdonar Ese maltrato De años Ese menosprecio De años Tal vez Ese mal Testimonio De un cristiano Hizo mella Y marcó Tu fe Dios dice Hijo Volve a ser Como niño El solo Hecho De vivir La vida Cristiana Y haber Visto Respuestas De Dios Pero haber Visto También Los silencios De Dios Hicieron Sentir Que tu fe Ya no era Perfecta Ni completa ¿Estás dispuesto A creer en mí? ¿Estás dispuesto A creer Dice el Señor? Como un niño Como creías Todo lo que te decían Cuando eras niño ¿Estarías dispuesto Decirle Señor Hoy decido Que voy a ser Un niño Hoy decido Creerte Hoy decido Ser humilde Como un niño Te pido Que me ayudes A recuperar Mi inocencia Si la serpiente Me engañó Con algunos Razonamientos Yo renuncio A esos razonamientos Hoy Quiero ser inteligente Con inteligencia Espiritual En mi corazón Quiero ser sabio Con sabiduría De lo alto Decirle Yo sé que La gente No me va a entender Porque ellos No tienen El pensamiento De Dios Pero estoy dispuesto A no Bajonearme Si menosprecian Mi sabiduría Quiero avisarte Que el mundo Se siente Dios Y muchas personas De este mundo Se sienten Como dioses Jesús Ayúdanos Y esas personas No van a aceptar Que seas como un niño Que creas Tan simplemente Y básicamente Lo que la razón No permite aceptar Pero nuestro Dios Es sobrenatural Está por encima De los razonamientos De este mundo Y lo más Necio de Dios Es más sabio Que lo más sabio De los hombres Aquellos que quieran Ser investidos Con un Revestidos Con un manto De inocencia De Dios Rechacen Que su Razonamiento Los obligue A dudar De la fe O a dudar Del Señor Tomen la decisión De ser niños Porque muchas veces Que el mundo Te esté menospreciando Y te hagan creer Que te estás equivocando Por creer en Dios Dios te va a decir Acordate Que hiciste un pacto Conmigo Que ibas a ser niño Y vas a creer Si no os volvéis Como niños No podrán entrar Echar mano Disfrutar Del reino De Dios Ahora si La gloria de Dios Se está bajando Sobre ti ahora Y los que quieren Esa impartición Y dicen Señor estoy dispuesto A ser como niño Y estoy determinado A hacerlo Devolveme Esa inocencia Porque yo quiero Vivir la plenitud Del cielo Y quiero estar Muy cerca tuyo Señor Quiero recuperar Mi amistad No solo tu presencia Sino mi amistad En tu presencia Ahí está Ahí está Señor Mire esas manos Que se levantan Y declaro Sobre esas manos Un manto De la inocencia De Dios Devolviéndote La fuerza Para creer Esa inocencia Te da Fortaleza En tu carácter Para vencer Cuando menosprecian Tus palabras O tus pensamientos Eso te da fuerza Para sostenerte Cuando se burlan De tu Dios Eso te da fuerza Para sostenerte Cuando tenés que esperar Una respuesta Que no viste Y el diablo te dice Te equivocaste Confiaste En que no debías confiar Y cuando sos un niño Decirle Mi papá No me falla No me va a fallar nunca Yo declaro Que estás recuperando En este momento La protección De la inocencia Estás recuperando La amistad Con Dios Estás recuperando La presencia De Dios Estás recuperando Los recursos Del cielo Que están a tu disposición Estás recuperando Tu llamado Y estás recuperando El propósito De Dios Para vos Para ser pleno Satisfecho Y feliz Yo declaro Ese río Sobre cada uno Fuego de Dios Fuego 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 Se activa En el nombre De Jesús Se activa Ese poder Sobre ti Ahora 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 Recibe 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 El Señor Le tira Un baldazo De agua Cristalina A tus pensamientos Que en algunos casos Olían mal Y Él dice Te los estoy Refrescando Completo Tu corazón Tu mente Tu cuerpo Tu alma Todos Bendecidos Y guardados En el nombre De Jesucristo Aleluya Recibalo Ahora Y dígale Señor Recibo Mi manto De inocencia De pureza De niñez En el nombre De Jesús De Nazaret Y los que lo recibieron Dele un gloria Al cielo En el nombre De Jesucristo Nooo